Hola, ¿sabías que el inglés es básico para cualquier disciplina que decidas estudiar? La vida está llena de matices y nos sorprende varias personas con sus actitudes. Conozcamos a Graviela Manzano Rodríguez, muy conocida como Teacher Gaby Manzano, una youtuber de enseñanza. La Teacher Gaby es una profesora de inglés. Duró siete años en su preparatoria y licenciatura en Estados Unidos. Luego, como profesora, Gaby llegó a México. Estuvo dando clases de inglés en todos los niveles, en los cuales abarcaba niños y adultos. Impartiendo clases en el Instituto Bilingüe de San Lorenzo e Instituto de Ciencias y Humanidades, ICH, de la Universidad de Coavila. Para aquellas personas que le decía a la Teacher Gaby que no entendían, que no podían comprender el idioma, y hacer que ellos aprendieran para ella es una gran satisfacción de logro. Ya ustedes saben y conocen el medio de poder aprender inglés en su plataforma de la profesora Teacher Gaby Manzano.